Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era, Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo ¡Anda! De mi amor ¡Fuertísimo ese aplauso! ¡Disfrutamos! ¡De burga, troja de gochete! ¡Fuertísimo ese aplauso! ¡De burga, troja de gochete! ¡De burga, troja de gochete! ¡Fuertísimo ese aplauso! ¡De burga, troja de gochete! ¡Junto a la bogada de milenios! ¡Quemaron pancartas de protestas! ¡Quemaron pancartas de protestas! ¡Y nunca subieron las apuestas! ¡De quemar el mito encuadernado! ¡Llamarán de burga y dictadura! ¡Llamas encendiendo cigarrillos! ¡Quemaron primero la cultura! ¡Porque derretirla fue sencillo! ¡Y yo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Se encuentra a ustedes bien? ¿Y bien? Sí, sí, sí. Yo soy... Poseedor habitual. ¿Oso por qué fumo a rabiar? Yo tosía mucho antes que llegara. Esta epidemia... No entiendo por qué. Me miran tan mal. Vámonos, vámonos. Si miras bien el bigote, vas a ver que es amarillo. De tabaco y cigarrillos, ese soy yo. No hago febre ni un poco y acostado de la espalda. A pesar de tanta tos, no hay dolor. Siempre crema, nunca mojo. Siempre trostean con nudos. Y acabaste, a veces vuelo a dominar. Nunca le hice el caso, va a que fallo todos sus intentos. Estoy fumando todo el tiempo. ¡A empezar! De la foto de los dientes a martillos. De cigarro en un andupín con flacidez. De la foto del niño con cáncer. De la foto del viejo con cáncer. De la foto de cáncer con cáncer. Y de cáncer con perisuflacidez. Yo fumé desde la caja de colores. Y ahora que son todas verdes, fumo igual. Le cuento que igual fumé. Como los bobos y cantos. Es habitual, habitual, habitual. Siempre está carrapera. Es habitual, habitual, habitual. La música y la flema. Es habitual, habitual, habitual. En junio la neumonía. Oxígeno domiciliario. Tener un... Tal si no va. Muy lindo, Che. ¿Qué voz, señor? Muy lindo. Y bueno, continuamos en este precioso acto. Con el agrado de comunicarles. Comunicarles que nos acompaña. McDonald's Shefferson Quintana. Embajador de Estados Unidos. Y para sacarlo de los niños del jardín. Le han escrito cartitas, ¿no es cierto? Y bueno, elegimos tres al azar para leerse. Muy bien. Vamos con la primera que es de Martincito. Martincito de cinco años. Dice, muchas gracias, embajador Shefferson, por venir al acto. Lo queremos mucho. Podata, me gusta la Coca-Cola. Muy bien, Martín. La siguiente es de Cinthia y tiene seis años. A ver, embajador. Me gusta mucho su país. Comer el McDonald's y me vi la serie de Michael Jordan. Lo queremos mucho. Qué ternura, por favor. Bueno, muy bien. Y la última es de Sebastián. Sevista tiene tres añitos y pide lo siguiente. Querido imperialista, su sola presencia me dan ganas de prender fuego cualquier tratado internacional que avale la sistemática intervención económica, política y cultural que su mal llamado pueblo de los libres ejerce sobre el planeta entero. Los colos nos estamos derritiendo y los caribeños se están congelando por culpa de su maquinaria industrial que avanza sin importar de las consecuencias ni la vida humana. Podata, la Torre Gemena fue un atintado interno. Divino, se evita tres añitos. ¡Nos ataca! ¡Estados Unidos nos ataca! ¡Fue por esa carta! ¡Hucho de mierda! A ver, a ver, en realidad no es tan grave, gente, porque nosotros a los yanquis los cosemos de vuelta y vuelta. Hay que hacer como aquel glorioso plantel del 75 que dejaron la final de la paz. Hay que seguir el ejemplo de Vietnam. Hay un dicho que es muy conocido sobre el joven y su entorno, que es que los ingleses lo inventaron y en Brasil se puso los adornos. Yo en tu hijo estoy leyendo un libro sobre el arte de la guerra. Se acercó por un viejo chino pero viejo de espacito ¿ Y zen nada creció fantasía, menos aburridas h Case una monja va a hacerse caer en una trama de k El pronounce mal官azo Que los caños hizo ¡Gracias! 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 Vamos a ver, ¿está bien ahora? ¡Gracias a ver, ¿no ves eso o Cristiano? ¡Gracias!! a ver, yo me lo encontré a Nixon, el que presidía en aquel momento, en el Club Proceso Social Cívico Militar y él estaba con Pinochet, estaba con Boradero y mi padre, estaba con Franco, no sé qué estaba con un pendejo ahí pediendo, pidiendo pitadas, el tío pero Pinochet no lo quería mucho porque era tremendo facho y yo le miré al Richard y le dije, oh, escuchá Richard, todavía vamos a estar en el zorón abrite una panchería, montón, jajajaja a los budistas no, a los budistas no los descalzos, viste esto que que los penos dicen que prenden fuego igual, son rarísimos los pelados buenísimo, y dígame, Forlano, estuvo bien, chao, venía los años ya pasaron y allí fueron colgados, el último soldado que había nacionado y así prendía la guerra que se nos viene encima, fuimos a preguntarle para ver qué nos decían por favor, ayúdenos, don mierda, quita ¿cómo hacemos para ganar si nos agitan? cuente bien la vida, enseñe esa diversa que lo caracteriza y así podemos ganar al enemigo usando nuestro medio bueno, eso es todo un temita, ¿no? porque en realidad gente del pueblo yo no puedo seguir con estas mentiras más tiempo porque en realidad la guerra comenzó hace años y ustedes vienen comiendo de Maldona que le encajaron en el medio de la plaza de Salgo ¿qué va a hacer? pero, 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 ¿qué está diciendo usted? que no somos libres y bueno, ¿qué le sucede? falta que le pida que hace rato que lo tienen controlado que es al lado que es la mina la verdad que a todos nos deja cerrados los entiendos cansan mucho va a hacer algo ¡ah! ¡hasta luego! nos agotan si el aburo lo del cambio aunque si no nos metemos en el juego nadie puede decirnos que no ganaron la victoria no va a generar cansanción y el cansancio es un problema que uno elige derrotar al enemigo de allá al norte se lo dejamos a nuestros hijos bueno, muy bien y ahora vamos a contestar la pregunta que planteamos al principio ¿el arte es cagarte de frío? y bueno, mirá si tiene H al principio sí si no caga o que no ¡ah! ¡ah! ¡qué bueno! ¡qué bueno! era tan sencillo, ¿no? pero bueno entonces ya continuamos vamos ahora con el acto de cierre un recitado medio podrido canción final y retira pasa que detrás de las auroras boreales encontramos todo esto de los ríos de la hierba y los cálidos de la raza resulta que debajo del viaducto los perros laven champos congelados deseando que el agua se apiade de su ser y se derrita al manantial para calmar un ser humano mitad persona mitad cartón mira desde abajo de un techito y desea que el perro cumpla con su objetivo pensando que eso los alejaría a los dos y al otro lado del polo un grupo de apóstoles en camiseta de fútbol comparten una carne caliente y un vino cortado como excusa para la escuela en verano el guiso de lentejas queda un poquito ahí al fondo de la heladera entre un limón cortado por la mitad y un recitado medio podrido que nadie quiere escuchar porque detrás de las auroras en las auroras boreales encontramos bueno perdón en todo esto de la murga y no sé qué mierda más no sé si quedarme durmiendo adentro de una heladera sacar el cajón de la frota usar de difrar en la helera dormir con la luz con la luz apagada hablar con la fría y la carne dormir con dolor apartable dormir con la puerta cerrada meter en el congelador aquel sueño nunca realista volver en tu vida la idea la luz apagada la luz apagada la luz apagada empaquetados al vacío los ladrón de la luz apagada de la luz apagada dejar abierto el deslatado voz al licorio que no fueron el desayuno mal guardado una canción un poco fría y un recitado en mal estado una canción un poco fría y un recitado en mal estado en mal estado 醒nguant APA y un recitado Sombra, la sombra, la sombra Sombra, la sombra La sombra más larga y el frío La noche más larga de todas Comienza la noche otra vez Se extiende al llegar al mes Los poetas del lado del planeta Disfrutamos con más tiempo las estrellas Las contamos una a una y jugamos Que se enciendan con chacquido todas ellas Los poetas del costado más de abajo Más al sur de todo el sur junto a la nieve Caminamos las montañas de este hielo Caminamos en relieve Los murrieros de los polos de los surens Los sureños de canción arrebatada Gritan notas a la aurora y su demora Y con vida en el planeta solestad Pensando en frío Pensando en frío Elegí cambiar mi vida De ese ordinario fallazo que soy yo Pensando en frío Pensando en frío Me hice helado en mi cabeza Tan solamente en frío Tan solamente perdí en frío Te miras y no hay publicidades Te miras y no hay publicidades Y aportando razones en la red Te miras y no hay publicidades Te miras y no hay publicidades Te miras y no hay publicidades ¡Gracias! ¡Gracias! Y en un lienzo ya manchado de café, desayunaré mi obra otra vez. Y en el muro mal grabado con el que abandonando su sombra se fue. Y en canciones que escupieron la versión del ataco de la pena al corazón. Y en las manos como prenda parada. Traigo las flores del adiós del otro día y la nostalgia del adiós del pasado. Me voy cantando de otra mula de dos días, me voy guardando los saludos deshablados. Toda la nieve, dos y flores, una aurora sin colores. Con mi frase, sol, garajos y un sombrero al sol. Toda la nieve, dos y flores, una aurora sin colores. Toda la nieve, dos y flores, una aurora sin colores. Toda la nieve, dos y flores, una aurora sin colores. Toda la nieve, dos y flores. Toda la nieve, dos y flores. Toda la nieve, dos y flores. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!